Por qué no puedes ver que yo te estoy amando Por qué no puedes ver que yo te estoy queriendo Si tú eres la mujer que me está dominando Si tú eres ese ser que vivo persiguiendo Por qué no puedes ver que a ti te doy mi alma Mi noche más caliente es mi universo Mi beso más ardiente y mi madrugada Y te amas felices de mis sentimientos Por qué no quieres creer Que no ero sin tu amor No sé qué voy a hacer Para robarte un beso Solo un beso Algún día miré Si no me das tu amor Me muero sin saber Si tú me estás queriendo Por qué no puedes ver que yo te doy mi alma Mi noche más caliente y todo mi universo Mis besos más ardientes y mis madrugadas Mis días más felices y mis sentimientos Oye nene Por qué no puedes ver eso vieja Por qué no puedes ver que yo te estoy queriendo muchacha Tanto tiempo disfrutamos de este amor Ya no sé qué voy a hacer si no te tengo yo Ay por Dios Si no te tengo me muero Y ya tú sabes quién te canta mami Y quién te ama Michelle Mata Ya es tan bueno Me cansé de este juego Me buscaré otra mujer Y lo demás para luego Ay que tú quieres que me pase la vida Sufriendo y llorando tan bueno Ya, ya me cansé Ya no aguanto Me buscaré otra mujer que me quiera comprender Ya es tan bueno Me cansé de este juego Me buscaré otra mujer Y lo demás para luego Ay vamos a ver, vamos a ver La vuelta que da nene Ay vamos a ver, vamos a ver ¿A quién me buscaré? Yes Tan bueno Me cansé de este juego Me buscaré otra mujer Y lo demás para luego Yo te lo advertí Que te pusiera para mí No me hiciste caso mujer Ahora no hay quien me aguante a mí Ya es tan bueno Me cansé de este juego Está bueno ya Que estoy bastante viejo Está bueno Ya es tan bueno Me cansé de este juego Dale trombones Está bueno Está bueno Me cansé de este juego Venena Échame pa' acá Está bueno Está bueno Me cansé de este juego Está bueno Está bueno Me cansé de este juego Está bueno Está bueno Ya es tan bueno Me cansé de este juego Tranquilo Está bueno Está bueno ya Todo está bien Estoy haciendo un trabajo fino Digamos que es especial Junto con todo el tiempo del mundo Pa' qué me voy a apurar Si ese caso lo requiere Ella no tiene rival No No hay día que no le lleve Como regalo una flor Se le entregó con cariño Pero no le hablo de amor Y si la veo que viene De la plaza o el mercado Salgo corriendo a su encuentro Y le cargo los mandados Que a goces a largo plazo No estoy apurado El otro día salimos Y nos fuimos a bailar Ella seguro pensó Hoy si me va a enamorar Me miraba fijamente Con mirada de esperanza Tampoco le hablé de amor Y la llevé hasta su casa Y la llevé hasta su casa Ay Cómo está esa nena Pero cómo está esa nena Si la viera a caminar Está bien buena Eso sí vale la pena Men Estoy trabajando fino Ya verás que no te engaño Yo voy a barrer contigo Antes que se acabe el año Yo voy a barrer contigo Mi chiquitita bombón Estoy trabajando el paño fino Estoy puesto pa' tu cartón Estoy trabajando fino Ya verás que no te engaño Yo voy a barrer contigo Antes que se acabe el año Y así sabrá el corazón Lo que es amar con profunda pasión Amor Aunque muera en el intento de tenerte Y si no tengo la suerte Pues se muere mi ilusión Estoy trabajando fino Ya verás que no te engaño Yo voy a barrer contigo Antes que se acabe el año Cuando caigas en mis brazos Tú caerás como nada Y él tendrá que entender Dulete que tú eres la mujer Que hoy precisa mi cama Y eres su mamá ¡Vamos! Habrá un paso que Habrá un paso que me la llevo Esa niña me corresponde y aquí sola no la veo Por eso, si se marea me la llevo Si se marea me la llevo Como me gusta esa mulata cuando se pinta su pelo Por eso me desespero, oye Si se marea me la llevo Porque esa niña a mí me gusta verla pasar Y me entretiene con su mirar Caballero, si se marea me la llevo Si se marea, papi la enreda y se la lleva pa' donde quiera A esperar la luna llena Si se marea me la llevo Oye mira, esa chica es un bombón Si se marea me la llevo Esa chica está bien buena Si se marea me la llevo Si la vieras con su yin a la cadera Si se marea me la llevo Muchachos, que ella es candela, viejo Si se marea me la llevo Ay, nada más ¿Qué? Si se marea me la llevo Si se marea me la llevo Oye, mami, mira que te pica atento Que cuando tú me digas tumpeando Tú me la llevas Si se marea me la llevo Yo lo sé Si se marea me la llevo Si se marea me la llevo Esa chica es mía Si se marea me la llevo Casi, casi mía Si se marea me la llevo Vamos Si se marea me la llevo Oye, esa mulata del barrio Si se marea me la llevo Si no sabes que estás pa' ti Vamos Si se marea me la llevo Con lo rarrica que estás Si se marea me la llevo Madre Usted no sabe nada de su hija Madre Usted se cree que ella es una santa Madre La chama se salvó cuando yo la encontré Madre Usted no sabe nada de su hija Madre Porque se cree que ella es una santa Madre La chama se salvó cuando yo la encontré Mira Andaba sin rumbo y sin freno Creyendo que todo el mundo era bueno A ella le daba lo mismo Juan que Pedro Preferiblemente el negro Carita angelical que te engaña Sabiendo que papá no reaña Coyo por un camino y se perdió Hasta que la encontré yo Madre Usted no sabe nada de su hija Madre Usted se cree que ella es una santa Madre La chama se salvó cuando yo la encontré Madre Usted no sabe nada de su hija Madre Usted se cree que ella es una santa Madre La chama se salvó cuando yo la encontré Madre Madre Amar sin protección no es una santa Madre 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 Usted no sabe nada madre, que equivocada, la chama estaba suelta, barriendo por la Habana Yo fui a quien la sabe, le dije vamos mamá, te invito a conocer la vida de una forma sana Y ahora soy el malo ño, que casualidad, será por ser oscuro o locura de mamá Encaprichada, claro, los hijos contradicen, la jefe de mi cuñado y sus amigos son un niche Usted no sabe nada madre, y me disculpa, pero en toda esta historia usted tiene la culpa El padre solo escucha, él no dice nada, porque está convencido que su hija está escapada Con el mayor respeto mamá, usted tiene tremendo mareo Seguro Y por lo que yo veo, su vida está escapada Ay su hija está mandada Con el mayor respeto mamá, usted tiene tremendo mareo Y por lo que yo veo, su vida está escapada Usted no sabe nada Con el mayor respeto mamá, usted tiene tremendo mareo Usted no sabe nada, su hija barrió por la Habana y estaba en tremendo sorreo Con el mayor respeto mamá, usted tiene tremendo mareo Mira, y por lo que yo veo, su hija está escapada Con el mayor respeto mamá, usted tiene tremendo mareo Y por lo que yo veo, su hija está escapada Vámonos 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 Marida se mareó Que mareo mamá, mareo mamá Se mareó, que mareaste Oye, en el metro se humió Que mareo mamá, mareo mamá Se mareó, que mareaste Oye, la hija se aprovechó Que mareo mamá, mareo mamá Se mareó, que mareaste Repito, Marita se mareó Que mareo mamá, mareo mamá Se mareó, que mareaste Oye, en el metro se humió Que mareo mamá, mareo mamá Se mareó, que mareaste ¡Ay! El momo de mareo Mamá, mareo, mamá, se mareó, te mareaste Mamá, mareo, mamá, se mareó, te mareaste Mamá, mareo, mamá, se mareó, te mareaste Oye, Weedle con Rumba y Guaguancó, gózalo, pa' mi gente, del mundo entero, ok? Traigo una sonoridad que suena diferente, un ritmo cadencioso que le gusta a mi gente Es algo muy natural si repiten mi estribillo, guarachándolo cubano porque ese no es tu estilo Soy el sentir del pueblo y sus raíces, como lo ves, llevo la música adentro y con la grave me crié Soy guaguancó, soy la rumba, soy baby Alalalalalalalala rumba, que buena es, que buena es, pero que rica No tiene comparación, escúchala y tú verás que vacilo Déjala que venga a vacilar el monto, déjala que venga a serla solita Déjala que venga a vacilar el monto, que venga a caminar, que venga a guarachar un tú Déjala que venga a vacilar el monto, y tú verás que rico ese vacilón Déjala que venga a vacilar el monto, déjala que vacile, déjala que caminar Ahora que me conoces, ven conmigo, ven a vacilar Mi música está hecha para el mundo conquistar Prepárate que lo bueno va a empezar, ahora sí Vengo barachando, escucha mi tumbao, con este sabor que mi tierra me ha dao Se soltó la ropa, vengo acelerao, con ese tapo que mi garón me ha dao Yo no sé qué le pasa, querrito, querrito, querrito he soñao Vengo barachando, escucha mi tumbao, con este sabor que mi tierra me ha dao Se soltó la ropa, vengo acelerao, vengo barachando Solo el sentir de mi pueblo, que la rumba ya empezó Son las raíces secretas que el pueblo aquí la formó Vengo barachando, escucha mi tumbao, con este sabor que mi tierra me ha dao Se soltó la ropa, vengo acelerao, vengo acelerao, vengo barachando Hola canal ¡Bózalo, bózalo muchacho, bózalo! ¡El cabramero es anual! ¡Bulice! ¡Vamos! Con este sabor que mi tierra me ha dao Se soltó la ropa, vengo acelerao A mí, a mí, te hago que me ha costao Vengo barachando, escucha mi tumbao Yo vengo barachando, yo vengo agadando, mamá Con este sabor que mi tierra me ha dao Oye, yo vengo de lao Se soltó la ropa, vengo acelerao Vengo barachando, vengo barachando, escucha mi tumbao Yo vengo barachando, pa' ti, pa' ti, pa' todos los que están aquí Si soltó la ropa, vengo acelerao Vengo barachando, vengo barachando, escucha mi tumbao Aquí todo está Con este sabor que mi tierra me ha dao Si soltó la ropa, vengo acelerao Si esto envidia, vengo barachando Envidia récord Guarachando Eh, saluda pa' la empeña Guarachando El sonero de la consola Guarachando Y mira Puchito Con su carrito, qué bonito Guarachando Y el convertible, Puchito ¿Dónde se quedó? Guarachando Y yo vengo sonreando Guarachando Y yo vengo cantando Guarachando Para todas las nenas Guarachando Ay, pa' mi juventera Guarachando Pal mundo entero Pal mundo entero Guarachando Pal mundo entero Guarachando Miguel, ¿Para qué es esto, baby? Guarachando Como vengo, como vengo Guarachando Guarachando ¿Oye, Sergio? Guarachando Pagando y cobrado Guarachando Guarachando Como me gusta a mí, para el chato Si esto envidia recompensa, para el chato Ay, chacho, para el chato Bueno, pero no se te olvide, para el chato Si es choral, ¿de qué te canta, viejo? Para el chato Quiero saber qué haces en mi casa A reclamar lo que ya perdiste Si ella tiene lo que no le diste Déjala vivir Si no supiste darle cariño Si no supiste darle tu amor ¿Por qué te doblas si estás conmigo? ¿Qué culpa tengo yo? Por el respeto que yo merezco Fuera de mi casa Tú pa' allá y yo pa' acá Para marcar la distancia Tú sigues por tu camino Que yo seguiré por el mío Tú sigues por tu camino Para marcar la distancia Ahora resulta que está más bella Ahora resulta que está más corta Duraba error fue mi amigo Tener vista corta Ahora quiere reclamar conmigo Yo nada tengo que ver contigo Si ella escondió su camino Déjala vivir Déjala vivir Por el respeto que yo merezco Fuera de mi casa Tú pa' allá y yo pa' acá Para marcar la distancia Tú te quedaste solito Tú pa' allá y yo pa' acá Y ella ahora se fue conmigo Tú pa' allá y yo pa' acá Para marcar la distancia Tú pa' allá y yo pa' acá Tú supiste comprender Tú pa' allá y yo pa' acá El cariño que te daba Tú pa' allá y yo pa' acá Por tonto la despreciaba Tú pa' allá y yo pa' acá Y yo la pude querer Tú pa' allá y yo pa' acá Y ella llenaba de placer Tú pa' allá y yo pa' acá Me mimaba como un niño Tú pa' allá y yo pa' acá Te brindé todo el cariño Tú pa' allá y yo pa' acá Fue pa' la calle, fuera de mi casa Fue pa' la calle, calabaza, calabaza Oye que fuera pa' allá, pa' allá Fue pa' la calle, fuera de mi casa Oye fuera, fuera, yo lo sé que te pasa a ti Por la calle, si ese es mi tití Fuera de mi casa Let's go Por la calle, fuera de mi casa Fuera, fuera, fuera Por la calle, te digo a ti Fuera de mi casa Por la calle, fuera de mi casa Por la calle, fuera de mi casa Por la calle, fuera de mi casa Música Ahora resulta que está bella así, ahora resulta que está gorda, pero ella encontró su estrella, que la guía y que la alumbra, sigue, sigue tu camino, que tu carnaval pasó, el mío ahora comenzó, y esto es pa' largo te digo. Así que dale chavo, bye. Música Adiós, adiós. Música Música Música